Maldito Corazón Si yo pudiera arrancar de mi vida esta loca pasión Renacería mi vida, tendría nueva ilusión Pero tú eres esclavo, maldito corazón Si yo pudiera aburrar este amor es gloria y magnición Si yo pudiera arrancar de mi vida mi única ilusión Renacería mi vida, tendría nueva ilusión Pero tú eres esclavo, maldito tu brazo Maldito Corazón Maldito Corazón Si yo pudiera arrancar de mi vida esta loca pasión Renacería mi vida, tendría nueva ilusión Pero tú eres esclavo, maldito corazón Si yo pudiera aburrar este amor es gloria y magnición Si yo pudiera aburrar este amor es gloria y magnición Si yo pudiera arrancar de mi vida mi única ilusión Renacería mi vida, tendría nueva ilusión Renacería mi vida, tendría nueva ilusión Pero tú eres esclavo, maldito corazón Pero tú eres esclavo, maldito corazón O caso eso es marav momencie Maldito Corazón Gracias por ver el video.